Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Yamur Yüksel y Bar Baktas se están haciendo un nombre con sus exitosas actuaciones en la serie de televisión, Blood Flowers y su vida privada. Sin embargo, en los últimos días han llegado a la agenda como una bomba las acusaciones de que Yamur Yüksel quiere abandonar la serie. Se dice que Yamur Yüksel, uno de los actores exitosos de la serie, quería abandonar el proyecto debido a algunos desacuerdos en el set y motivos personales. Sin embargo, esta decisión de Yamur Yüksel no es aceptada por Bar Baktas, el otro actor principal de la serie. Bar Baktas se sorprendió cuando supo que Yamur quería dejar la serie y decidió pensar profundamente sobre el tema. Bar Baktas cree que, además de su cooperación profesional con Yamur Yüksel, también han establecido un vínculo importante en su vida privada y que quieren continuar la serie juntos con éxito. Por este motivo, Bar se reúne con los productores y el director de la serie y se opone a la petición de Yamur de marcharse. Mientras el equipo de la serie intenta mantener en secreto la situación entre Yamur Yüksel y Bar Baktas, los rumores que se difunden rápidamente en la prensa sensacionalista son seguidos con gran interés. Parece que la decisión de Yamur Yüksel de dejar la serie afectará profundamente a la audiencia. Aunque Bar Baktas hizo grandes esfuerzos para convencer a Yamur Yüksel, la determinación de Yamur también llama la atención. A medida que el ambiente en el set se volvió tenso, el futuro de la serie comenzó a convertirse en un tema de curiosidad. Los espectadores esperan con gran curiosidad ver si Yamur Yüksel y Bar Baktas continuarán con sus exitosas actuaciones en la serie y cómo afectarán estos desarrollos entre ellos a la serie. Si Yamur Yüksel y Bar Baktas, una de las parejas más comentadas en el mundo de las revistas, abandonan la serie. Parece que la prensa de las revistas y el público seguirán más de cerca el desarrollo de este proceso en un futuro próximo. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Adiós.